La Honorable Municipalidad Provincial de Pascua a través de la sugerencia de promoción de actividades económicas desarrolló una feria con todas las personas que con sus manos elaboran hermosos trabajos y con ello saludaron a todos los artesanos en una fecha especial donde la población pudo apreciar cuadros en filigrama tallados en madera cerámica al frío entre otros esta actividad se desarrolló en inmediaciones de la plaza Daniel Alcides Carrión La Honorable Municipalidad Provincial de Pascua a través de la plaza Daniel Alcides Carrión La Honorable Municipalidad Provincial de Pascua a través de la plaza Daniel Alcides Carrión El alcalde de la Honorable Municipalidad Provincial de Pascua, Rúdica Yupegora entregó una silla de ruedas pediátrica a un niño de 11 años que padece de la enfermedad de distrofia muscular Cabe señalar que la entrega lo acompañaron los regidores Alejandro Huidogro y Miguel García Mucho aprecio en nombre de todos nuestros regidores que nos conformamos en nuestro municipio de Bonita Muchas gracias Muchas gracias Que Dios te bendiga niño Que Dios te bendiga niño Que Dios te bendiga Señor alcalde tan bondadoso Ha tenido la gentileza de traerte este pequeño obsequio Para que tú lo usas y vayas a tu centro educativo Esto tiene que ser recíproco Y sabes lo que nosotros te vamos a pedir a cambio Que a fin de año, en diciembre, nos traigas tu libretta y con buenas notas Y que seas un buen estudiante Gracias Más que nada eso Y yo creo que el señor alcalde Desde ya las felicitaciones del caso Creo que este tipo de cosas La gente también se da cuenta Que el alcalde tiene sentimiento Es sensible y se da cuenta de nuestra realidad Le he agradecido al alcalde Rudy que me ha traído esta silla para poderme humilizar Y al Rudy Calipe que me ha facilitado la silla Porque mi hijito necesitaba esa silla de ruedas Y ahora ya con eso va a ser más fácil Trasladar de un lugar a otro Muchas gracias 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 Gracias